Tuluá se acoge a la provisión del uso de pólvora. En las próximas horas se expedirá oficialmente el decreto donde se reglamenta y controla esta medida. Gobernación del Valle se ha llamado a algunos municipios del departamento que aún no se acogen a la provisión del uso de pólvora. Secretaría de Salud del Valle se ha llamado para evitar accidentes con pólvora. El año pasado hubo 85 quemados por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Este primero de diciembre se encenderá la Navidad en Tuluá. Con desfile de comparsas y figuras navideñas se le dará la bienvenida a esta época del año. En deporte, del 3 al 6 de diciembre se realizará el primer encuentro municipal del adulto mayor. Gracias a la policía de Tuluá, 10 niñas de comunas vulnerables celebraron sus 15 años. Los detalles de esta y otras noticias más adelante. Este es CNS Noticias, la noticia que usted quiere ver. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de CNS Noticias. Saludamos a todos nuestros televidentes quienes a esta hora nos siguen a través de los diferentes cableoperadores y a través de las diferentes redes sociales en Facebook y YouTube como CNS Tuluá y también de las páginas web www.tuluroproducciones.com y www.cnstuluá.tv Empezamos con toda la información. La incautación de marihuana en un campamento de venezolanos en Cali y el intento de asesinato de un hombre por parte de su compañera sentimental en el norte del valle entre las noticias de nuestro panorama regional. En un aparente ataque de celos, una mujer intentó asesinar a su esposo en el municipio de Anserma Nuevo, norte del valle. El hecho se habría originado cuando el hombre había llegado a la vivienda en aparente estado de embriaguez. Acto seguido, la dama procedió a cortarle las venas en momentos en que el hombre dormía. Luego ella procedió a cortarse las venas y minutos antes. Al parecer, habría ingerido un veneno para combatir las garrapatas. Ambas personas fueron trasladadas a un centro de asistencia en el municipio de Cartago, donde los médicos de turno procedieron a salvarle la vida al hombre, pero los esfuerzos por mantener con vida a la mujer, identificada como Sandra Mónica García de 39 años, fueron infructuosos. La víctima, una ama de casa, le sobrevivió en dos hijos. Cerca de 5.900 gramos de marihuana fueron incautados por la policía en Cali, en un campamento venezolano ubicado en el sector de la terminal de esta ciudad. Las autoridades, utilizando guías caninos, lograron confiscar el alijo que estaba en este lugar. Bueno, esto es una actividad que se desarrolla en conjunto con la administración municipal. Se está haciendo un trabajo integral allí alrededor del terminal de transportes, donde se encuentran estas personas de nacionalidad venezolana. Llegamos allí a hacer una intervención, donde en el lugar de los hechos encontramos unos estupefacientes, exactamente 5.900 gramos, los cuales se encontró en una de estas carpas. Asimismo, se realizaron unos comparendos al Código Nacional de Policía, los cuales estaban infringiendo el artículo 27 en su numeral número, en el 6, el cual nos habla del porte de armas blancas. De la misma manera, hay un menor de edad, de nacionalidad colombiana, 15 años, el cual se encontraba allí solo, no estaba en compañía de ningún adulto. Ante un juez fueron presentados los ocho presuntos integrantes de la banda Octo Plus, dedicados al hurto de teléfonos celulares que cargaban los ciudadanos en maletines, bolsos o morales, mediante la modalidad de cosquilleo. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, esta organización criminal operaba en las estaciones y los buses del Sistema Integrado Mío y buses intermunicipales de cinco comunas en la ciudad de Cali. El ente investigador les imputará cargos como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, hurto, agrado y receptación, y pedirá la medida de aseguramiento para estos ocho presuntos integrantes de esta banda delincuencial. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca se acogió a la convocatoria nacional de FECODE para realizar un paro de 24 horas en el municipio. Los docentes de Tuluá y representantes de otros gremios en la ciudad se encuentran unidos y concentrados en la Plaza Cívica Boyacá desde tempranas horas de la mañana. Bueno, esta es una convocatoria que se hace a nivel nacional por parte de la Federación Colombiana de Educadores FECODE en la asocia de las centrales obreras, en el cual se le está haciendo un reclamo al gobierno nacional por el incumplimiento en unos acuerdos del año 2017 y otras situaciones que están ya afectando al país, como es el caso del incremento del IVA, esa reforma tributaria que se le ha cambiado el nombre, pero que de todas maneras son situaciones lesivas para el pueblo colombiano y también el apoyo que hay que darle a los estudiantes de la educación superior, el cual también tiene unas problemáticas muy serias que no son de ahora, son de muchos años, pero que no se han podido solucionar y que es necesario que el gobierno mire que un pueblo educado tendrá mejores expectativas de desarrollo en todos los aspectos. La comunidad docente se acogió al paro de 24 horas para presionar al gobierno nacional sobre varios aspectos relacionados con la educación y otros temas que afectan al bolsillo de la ciudadanía. Bueno, esta jornada que se convocó para hoy, 28 de noviembre, es un paro de 24 horas con toma de capitales, hay marchas en este momento que se han desarrollado en Bogotá, en Cali, en todas las capitales de Colombia y específicamente acá en Tuluá se tendrá un plantón a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Cívica Boyacá donde se van a concentrar maestros y diferentes organizaciones sindicales que están en esta problemática. Esas son las tareas que tenemos para hoy y esperamos que el gobierno nacional escuche estos clamores y haya soluciones a estas problemáticas. El Consejo Municipal de Roldanillo realizó un reconocimiento al comandante de la estación de policía de esa localidad, el Capitán Santiago Moreno, y a quien se le entregó la medalla al mérito roldanillense. El Capitán Santiago Moreno lleva más de dos años como comandante de la estación de policía de Roldanillo y en algunas ocasiones ha estado encargado del cuarto distrito de policía. Eso ha sido una fortaleza porque ha permitido tener una continuidad con los procesos lo cual nos ha ayudado a desarticular varios grupos delictivos en el municipio lo cual se ha traducido en una disminución de los índices delictivos. En uno de las palabras del doctor Jaime Ríos, señor alcalde, cuando habla de que esto no se hace solo esto se hace con el aporte de cada uno de los que estamos aquí. Ya en tanto tiempo uno se siente, a pesar de que soy de Medellín, ya uno desde el primer día que llega acá al municipio yo me siento como un roldanillense más. Y el día de hoy, con esta exaltación, esta condecoración, portaré con orgullo en el pecho durante mi vida institucional este reconocimiento que ustedes me hacen que quedo totalmente agradecido y decirles que mientras dure acá en el municipio de Roldanillo pueden contar con su policía a una policía más cercana que está comprometida con todos ustedes y que siempre vamos a estar en ayuda de todos. Cambiando de información, el Departamento de Prosperidad Social tiene varios programas los cuales benefician a las personas de Tuluá y la región. Entre esos está el programa Mi Negocio. Mi Negocio ha atendido entre los municipios de Tuluá, Palmira y Buga, 488 personas que les hemos dado a esa unidad para que puedan sacar adelante sus negocios. Ese es el factor productivo. La idea es que estemos pendientes de las convocatorias para que las personas que tengan una idea de negocio o quieren fortalecer lo que ya tienen, nosotros estamos incentivándolos, dándoles hasta dos millones de pesos. No los damos en efectivo. El Departamento para la Prosperidad Social no da recursos en efectivo. da las unidades de producción para que podamos sacar adelante nuestros negocios. Otro de los programas es Empleo para la Prosperidad. Que le van a servir a los jóvenes del programa de Jóvenes en Acción para que una vez terminen ese proceso, a través de nosotros puedan conseguir un trabajo, un empleo en el área donde se han capacitado. Nosotros además de mi negocio, tenemos otro programa, el negocio es para individuales. También hay programas para asociaciones. Pero si hay una asociación que quiere ser parte de nuestro programa, puede estar pendiente de las convocatorias y a esa asociación se le ayuda hasta con 30 millones de pesos después de cumplir con ciertos requisitos. Tenemos el programa de RESA que es para seguridad alimentaria. Tenemos el programa de Familias en su Tierra, que con este programa lo que estamos es ayudando a las familias que han salido desplazadas a que puedan volver a sus territorios en el núcleo, que puedan volver todas las familias al pueblo. Las personas interesadas pueden ingresar a la página web del DPS. Principalmente están muy pendientes en las páginas, en la página web del Departamento para la Prosperidad Social. Segundo, nosotros desde el Departamento de la Prosperidad Social Valle, estamos yendo a todos los municipios, así como hoy estamos haciendo Jóvenes en Acción en Tuluá. Cuando haya cualquiera de esas convocatorias, vamos a venir y le vamos a decir a las personas, pueden acceder a los programas. El programa bandera del Departamento de Prosperidad Social es Familias en Acción, el cual beneficia a 207 mil familias en el Valle del Cauca. Es hora de hacer la primera pausa para Comerciales en CNS Noticias y ya volvemos con más información. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com La S, Hospital Departamental Tomás Uribe 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 Uri Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro espacio, ¿sí? A las cápsulas informativas de Legón Telecomunicaciones. ¿Sabías que tú eres parte de nuestra familia? Acompáñanos día a día con información y entretenimiento y descubrirás por qué. Estamos más cerca de ti de lo que puedes imaginar. Somos la empresa de telecomunicaciones que día a día te acompaña con múltiples canales de televisión y el mejor servicio de internet. Mira. Legón Telecomunicaciones es una empresa colombiana dedicada a ofrecerte productos y servicios en telecomunicaciones y del mundo digital. Legón Telecomunicaciones está comprometido con la calidad e innovación de los productos y servicios y se destaca por el esfuerzo y actitud de servicio de sus colaboradores. Prestamos servicio de televisión de alta calidad con más de 70 canales que cubren todos los géneros de programación, como deportes, cine y series, infantiles, novelas, documentales, variados, nacionales y regionales, religiosos, musicales, noticias, entre otros. En Legón manejamos tecnología análoga y digital, lo que nos permite estar a la vanguardia de la tecnología. En Legón Telecomunicaciones contamos con internet llegando con fibra óptica a su hogar o negocio, con la cual puedes tener velocidades hasta de 100 megabits. Ahora que ya sabes por qué Legón, tú y yo, somos una familia, te invito a que nos sigas conociendo en una próxima cápsula informativa llena de mucho entretenimiento. Hasta la próxima. 3, 2, 1, and action. God, that was awesome. Yo me llamo Eduard. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. Mucho gusto. Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les huele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Hato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Entonces, aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Hato. En este almacén, en el almacén número 1, El Hato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. Los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Hato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1,500 pesitos. Esto es precio de locura. Venga, me encanta. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620. Teléfono 2240536 y 2258181. El municipio de Tuluá se acogió al decreto departamental, el cual se pide regular la fabricación, venta y manipulación de la pólvora en esta temporada decembrina. El día de hoy estará saliendo ya en ejecutorio este decreto, el cual regula el tema de la venta y comercialización de juegos periotecnicos. Eso lo que hace es reglamentar para las personas que en un momento están interesadas en comercializar este tipo de productos a unas condiciones especiales. Claro, de todas maneras, ¿Tuluá se acoge? ¿No se va a permitir libremente la venta de pólvora? No, no, no. De hecho está prohibida la venta de pólvora como tal está prohibida. Es juegos periotecnicos que están bajo una regulación especial de la norma. Para la utilización de juegos periotecnicos habrán algunas medidas especiales que las personas deberán cumplir. Para poder entrar a hacer la comercialización hay que tener un plan de manejo que debe ser autorizado por gestión de riesgo. Eso requiere todo un procedimiento y es el procedimiento que se está reglamentando en ese decreto. ¿Las personas que estén interesadas en hacer lo que deben hacer? Deben acercarse a la Secretaría de Gobierno para poder llenar los requisitos que demanda la norma. Hablamos un poquito de los requisitos, ¿cuáles serían los requisitos? Bueno, son especialmente en condiciones de seguridad del sitio de disposición de estos elementos, deben estar alejados de la población. La administración tiene un sinnúmero de requisitos. El documento una vez salga a ejecutoria, inmediatamente será conocido a la opinión pública. La administración municipal busca concientizar a las personas sobre el uso de la pólvora. Es conocido por todos el tema de los daños y lo que causan los menores, sobre todo que son los que manipulan este tipo de elementos y mayores también. Pero lo que se está buscando es concientizar a la población de la no utilización indebida de estos elementos. El funcionario además dio a conocer que habrá autorización de venta de faroles y veladoras en el Parque Los Franciscanos, ubicado en la calle 27 entre carreras 32 y 33. La gobernación del Valle lanzó la campaña para realizar la búsqueda de quemados por pólvora e intoxicados con fósforo blanco. La Secretaría de Salud del Valle entregó un balance estadístico del año inmediatamente anterior y la meta para este 2018 es que el índice sea de cero personas quemadas. Nuestras estadísticas han mostrado que durante el año hemos tenido un número importante de personas quemadas, pero sabemos históricamente que a partir del 7 de diciembre podrían presentarse un número mayor de personas. El año pasado fueron 85 vallecaucanos quemados por pólvora, 37 de ellos niños. La meta este año son cero quemados. La pólvora debería ser un espectáculo pirotécnico manejado por expertos en el área y no deben ser manejados alrededor de los domicilios ni por menores de edad. La recomendación a los padres de familia, verdaderos responsables de sus hijos, evitar el uso de pólvora en esta celebración decembrina, donde la gobernación del Valle los invita a tener una fiesta familiar tranquila, con poquito alcohol y sin pólvora. El llamado es para que los padres de familia no permitan la manipulación de la pólvora en los menores de edad. Los menores de edad y los muchachos jóvenes de sexo masculino, que son las víctimas más frecuentes y que producen lesiones grandes en el uso de artefactos, sobre todo los artefactos que hacen mucho ruido y que son altamente explosivos. La recomendación es desde luego a los padres de familia estar atento a las actividades de sus hijos y recordar que la Navidad debe ser una celebración alegre, que la pólvora afecta la vida de las personas, de la fauna y de la flora. El departamento del Valle ya emitió la alerta amarilla, la cual estará hasta el 7 de enero del 2019. Con el objetivo de que no se registren personas quemadas con pólvora en esta época decembrina, la gobernación del Valle del Cauca adelanta una campaña preventiva de lesiones con pólvora e intoxicaciones por fósforo blanco. Tan solo 15 municipios de los 42 del Valle del Cauca se han acogido al llamado a la gobernación del Valle para prohibir el uso, venta y fabricación de la pólvora. El cumplimiento de la expedición del decreto, que es una combinación que se les hizo hace más o menos unos 20 días a todos los municipios del departamento, hay unos 15 municipios de los cuales hemos logrado confirmar que expidieron el decreto. El funcionario le hace un llamado a todos los mandatarios locales que no se han acogido a esa medida de prevención. El llamado que hacemos al resto de municipios es que expidan este decreto con el fin de que se normatice el control, porque además también es necesario acompañar la creación de estas normas para el control, hacer esas campañas de control social a efecto de llamar la atención a modificar la cultura de los vallecaucanos para que celebremos sin pólvora, dado que se pone en peligro la vida y la integridad fundamentalmente. Desafortunadamente las estadísticas sí lo están indicando la situación de los menores de edad. Las fiestas de Navidad y fin de año entre diciembre del 2017 y comienzos del 2018 dejaron en el Valle del Cauca 85 lesionados por pólvora. A efecto de proponer la meta de que ojalá haya cero quemado, aunque las estadísticas del comportamiento en los últimos años han mermado, los lesionados por pólvora no son suficientes. Nos preocupa el alto número de lesionados y como vuelvo y reitero la situación de los menores, de manera que vamos a insistir, vamos a hacer una labor de llamar la atención de los alcaldes que no han expedido el decreto para que lo hagan en el curso de estos días ya, porque ojalá a partir del primero donde se prenden las alarmas respecto a este fenómeno de los lesionados por pólvora, logren expedir los decretos para que esta norma además se acompañe de una campaña de cultura ciudadana. Candelaria ha sido el único municipio de la región que no prohibirá la venta de pólvora. Precisamente la policía del departamento Valle realizará diferentes operativos de control y prevención en todos los municipios de la región. Trabajo mancomunado con el cuerpo de bomberos. A través de nuestras diferentes especialidades y trabajando articuladamente con bomberos, con las diferentes autoridades administrativas, se va a realizar un estricto control donde si algún alcalde autorice la venta, comercialización, almacenamiento de esta pólvora, se van a realizar los estrictos controles para lograr evitar que se presenten estos hechos lamentables como los que ocurrieron el año pasado que dejaron 37 niños, niñas y adolescentes afectados aquí en el departamento del Valle. Ante la situación de Candelaria de no acoger las medidas para evitar la venta de pólvora, esto dijo el uniformado. No solo alrededor de Candelaria, también lo que de pronto puede ingresar de los departamentos del Cauca, Nariño o del interior del país. A través de nuestra seccional de tránsito y transporte, nuestras especialidades, se van a ejercer unos controles en los diferentes corredores viales para evitar que sea comercializada esta pólvora y en especial a nuestros niños, niñas y adolescentes. Controles que adelantará la Policía Nacional con las diferentes especialidades. Es hora de hacer una nueva pausa para Comerciales en CNS Noticias y ya regresamos con mucha más información. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente. Con certificación internacional FSC. Somos Smart Fit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de Tu Cocina. Ahora consiste crédito para que adquiera sus productos más fácil y rapidito. En las marcas más reconocidas de las líneas aluminio, plástico y electrodomésticos menores. Nos encuentran en la calle 27, número 2022 en Tuluá Valle, frente a Olímpica Centro. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de Tu Cocina. Te asesoramos en tu compra. Servicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos. Sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada. Concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-08-99 y 224-59-31. Carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Servicanes, la casa de su mascota. Yo me llamo Duan. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. ¿Qué te gusta de Lorelay? ¿Qué te gusta de Lorelay? ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les huele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Llegó la Navidad y el Centro Comercial Bicentenario Plaza premia la fidelidad de sus clientes. Por compras mayores a 30 mil pesos, puedes reclamar tu boleta para ir al gran concierto Bienvenida Diciembre. Con Alfredo Gutiérrez, los Latin Brothers, Carval y los Betas de Colombia. Este primero de diciembre. Solicita tu comprobante de compra en el local. Preséntalo en la administración y lleva tu boleta. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Uruguay enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Bueno, bonito y barato. Surtitex tiene su ropa. En Surtitex, ahora puedes llevar ya la moda para toda la familia. Con tu ciste crédito y el plan se pare. Surtitex, bueno, bonito y barato. Con los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Y la Marina, mejor calidad, moda y precios. Surtitex, bueno, bonito y barato. En Tuluá, calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, calle Octava, número 1252. Surtitex, tienes ropa. Creamos arte, creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Bodega Kelly Mejía, con más fortaleza, presenta su nueva imagen y servicio. Distribuidor mayorista de cementos argos con entrega de producto a cualquier parte del país. Ventas al por mayor y de tal. Carrera 232849, pedidos al teléfono 224-7528. Celular 315-467-8035. Tuluá, Valle. Bodega Kelly Mejía. Atención, atención. ¿Quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante seis meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle. Comprometidos con tu futuro. Seguimos con más información en CNS Noticias. El gobierno departamental dio a conocer los avances en salud integral de las mujeres víctimas del conflicto armado. Muchas de nosotras pudimos salir adelante porque nosotros en esta guerra la hemos sufrido por todos los entes armados. Los testimonios de vida de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado fueron escuchados en un acto simbólico donde estuvo presente la gobernadora del Valle, la secretaria de Salud y la delegada del Ministerio de Salud, mostrando los avances de 137 mujeres que han logrado superarse, recuperarse física y psicológicamente de cada uno de sus procesos más dolorosos. Habemos mujeres que hemos quedado matizadas, no habíamos podido superar del todo, pero entonces con este programa que tenemos nos han hecho mucho beneficio. Con la señora gobernadora Dilian Francisca Toro, ella nos ha dado un apoyo muy incondicional, ahora nos sentimos más seguras y más para estar trabajando con otras víctimas que han estado en silencio. Estas mujeres poco a poco han ido potencializando sus proyectos de vida y buscan no ser revictimizadas. Eso ha sido un proceso difícil, es un proceso como bien dice la palabra, pero las mujeres hoy están volviendo a nacer, hoy tienen más autoestima, hoy son capaces de pensar que son dueñas de su futuro, de su familia, de poder autogestionar sus propios ingresos, de poder lograr ya no dejarse violentar de nadie. El trabajo que nos queda y que tal vez ha sido una de las principales dificultades es ubicar las mujeres y poner de acuerdo a los líderes, implica ahora hacer un trabajo de generación de redes para que con trabajo de pares podamos atraer un número importante de mujeres que se beneficien de esta actividad. Cabe recordar que el gobierno departamental dará apertura el próximo 26 de noviembre al servicio Código Rosa que funcionará las 24 horas del día en el Hospital Universitario del Valle. Este primero de diciembre se encenderá la Navidad en Tuluá, una bella época a la que el corazón del valle le dará la bienvenida a través de un desfile de comparsas y el encendido de luces en la Plaza Cívica de Boyacá y la orilla del río. La bienvenida a la Navidad es una jornada especial a la que la gestora social del municipio, Lucerena Londoño, le pone el corazón. Sí, ya el municipio estamos organizando para que el primero de diciembre se hace la apertura de este mes tan importante que todas las familias lo esperamos, se encenderán las luces el primero. La Navidad será recibida con un desfile especial y luego se procederá a darle vida y luz a las figuras navideñas que se encuentran en la Plaza Cívica Boyacá y la orilla del río. Se va a iniciar pasando el paso nivel por la 25 y vamos a terminar por los lados del Club Colonial, entonces pues invitar a toda la comunidad para que venga y vea, ya que todos los grupos están como siempre le ponen mucho empeño y mucho amor a este desfile. ¿Qué tendremos de especial en este desfile? Bueno, pues vamos a ver, las comparsas se han trabajado con temáticas de Navidad, que es el inicio, entonces y siempre pues como todas las, con mucho color, mucha energía de todos los participantes, entonces este va a ser como el abrebocas para el inicio de este mes tan importante como es la Navidad. También se recuerda la importancia de celebrar en paz, en familia y sin quemar pólvora para evitar accidentes. Claro, una invitación muy especial para que celebremos, compartamos y como siempre en paz, en armonía y también hacerles un llamado muy importante a que no quememos pólvora, ya que esto genera en los animales muchísimo estrés, los pajaritos pierden los polluelos, las aves se desorientan, los animales a veces se infartan por tanto estreno, entonces invitar a la comunidad y también ante todo por los niños que no queremos niños quemados, no queremos que se van a presentar ningún accidente, entonces más bien hagamos otras cosas que no sea quemar pólvora. La invitación es para que todos los tulueños disfruten en familia de esta programación especial, donde se le da la bienvenida a la época más hermosa del año. El próximo domingo 2 de diciembre se realizará la tradicional celebración del cumpleaños del Señor Jesucristo, una actividad masiva organizada por la Iglesia Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. El cumpleaños del Señor Jesucristo es una celebración que tradicionalmente se realiza para orar por Tuluá y pedir por la paz de Colombia. Bueno, realmente lo que nosotros queremos a través del cumpleaños del Señor Jesucristo es recuperarle el verdadero sentido a la Navidad, recordar que el artífice de ella es el Señor Jesús, que Él nació hace más de 2.000 años en ese pesebre de Belén y que es alrededor de Él que deberíamos festejar la Navidad, por eso este domingo vamos a tener ahí en el Coliseo de Ferias una fiesta muy hermosa en honor del Señor, donde habrá música, danzas, baile, tendremos un espectáculo pirotécnico y obviamente la oración por la paz y las familias que tanto lo necesitan en este tiempo. En esta oportunidad se realizará de nuevo en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas a partir de las 6 de la tarde del próximo domingo 2 de diciembre. No, al contrario, la fiesta es para toda la familia y tenemos todo un dispositivo de logística que nos va a permitir recibir muy seguramente a 6.000 o más personas en el Coliseo de Ferias y la idea es que vayan juntos, que vayan en familia, que disfruten ese tiempo bien especial y que no se lo pierdan, que todavía tenemos unos días para invitar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, porque va a estar maravilloso como cada año y este año será mucho mejor. Las personas interesadas en participar en esta actividad pueden donar una ofrenda de carácter voluntario y obtener la manilla de ingreso. Nos pueden ayudar invitando a sus familias, invitando a sus amigos, estamos distribuyendo y aún nos quedan algunas manillas como la que yo estoy portando aquí en este momento, que con la donación que otorgamos para adquirirlas ingresamos al evento del cumpleaños de Jesús. La invitación es para toda la familia tulueña este domingo desde las 6 y 30 de la tarde. Es hora de ver las cifras económicas del día. El dólar subió 0.31% y se vende a 3.250 pesos con 56 centavos. La unidad del valor real UBR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 33 centavos. El precio del café bajó 0.13% y se vende en los mercados internacionales a 113 dólares con 15 centavos. La tasa de referencia DTF se mantiene en 4.42 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.04% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.683 pesos con 64 centavos. Una nueva pausa para comerciales y al volver la sección deportiva en CNS Noticias. Con felicidad disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 23, 42. Cotice y compare. Organización Wilson. Yo me llamo Duvar. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pegan. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. ¡Súper millonario! ¡Llega, gane! ¡El super premio millonario! ¡Ganate tres millones de pesos! Y comprando el doble chance. Cada mes, un ganador. Primer sorteo el 12 de octubre, un millón. Segundo sorteo el 5 de noviembre, un millón. Y el tercer sorteo el 30 de noviembre, el otro millón. ¡Tres millones de pesos! Participa por compra de doble chance. ¡Súper premio millonario! ¡Gane! Deposita tus colillas en los buzones ubicados en los puntos de venta. ¡Esperas! ¡Hazlo desde ya! ¡Gane! ¡Le apuesta la felicidad! Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días, combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos. Porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas. Menor tiempo de preparación. Sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contigo a Subway. Educación superior, valores y calidad. La mejor de la región, unidad central del Valle del Cauca. Inscripciones abiertas del 16 de octubre hasta el 16 de noviembre para los programas de Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería y Derecho. En nuestra página web www.useba.edu.co. Seguridad, una institución para llevar en el corazón. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-98-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. En este año nuevo Almacén Todo les sigue acompañando, llevando a sus hogares y empresas productos de excelente calidad a los mejores precios del mercado. Ofrecemos marcas como Tramontina, Universal, Imusa, Oster, Colona y muchas más. Visítanos y dale un cambio a tu hogar. Calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680 en Tuluá. El encuentro deportivo de adultos mayores se realizará en el mes de diciembre en Tuluá. Sí, el evento tiene como objetivo la primera integración a nivel municipal de los grupos de adultos mayores que en este momento se está impactando en el INDER. La jornada viene del 3 de diciembre al 5 de diciembre. Arrancamos con una inauguración, salida del Coliseo de Buenos Aires donde estamos en estos momentos y llegada al Coliseo de la Alameda. Actos protocolarios y de igual forma actividades recreativas y lúdicas y de viejoteca en ese día. Este primer encuentro permitirá no solo la integración sino el sano esparcimiento de estos grupos. El objetivo es integrar a los grupos de adultos mayores a nivel Tuluá. Esa es la parte del programa que está implementando el INDER en estos momentos. Los adultos mayores se tomarán los escenarios deportivos durante tres días de competencias en la Villa de Céspedes. Sí, claro, a nivel de la actividad recreativa, física, por parte del INDER y los monitores estamos empeñados en sacarlos adelante y la verdad ha habido una positiva respuesta ante ello. Tres atletas turueños se destacaron a integrar la Selección Valle que participó de los Juegos Súperate Intercolegiados en la fase nacional que se disputó en la ciudad de Barranquilla. Oriana Pardo, Laura Inistrosa y Andrés Santiago Muñoz fueron los atletas turueños que integraron la Selección Valle y quienes disputaron esta competencia nacional. Tenemos un buen balance, se esperaba más al trabajo que se había realizado, un poco desfavorable porque no tenemos donde entrenarlos, la parte técnica que sería el complemento del 100%, pero aceptable porque una de las deportistas de Tuluá obtiene medalla de plata en el lanzamiento de jabalina, los otros puestos también son muy asequibles a lo que teníamos preparado, en triple mejoramos la marca, teníamos 10.74 y hicimos 11.19, nos dejamos muy bien ubicados a nivel Valle en esa categoría y a nivel Colombia. En dos mil obstáculos también se tuvo una buena presentación. Los tuluños obtuvieron un segundo, tercero y quinto lugar en esos Juegos Súperate Intercolegiados. Es una prueba de más estudio y de pronto se carece de la experiencia, pero satisfactorio por los tres atletas de Tuluá que lograron estar en la final Súperate y esos logros fortalecen y les da esa motivación de estar muy fuertes para Juegos Departamentales. Ahora los atletas seguirán con la preparación general hasta el mes de febrero del próximo año debido a que en el mes de marzo serán los chequeos clasificatorios a Juegos Departamentales. Por su parte los atletas representantes de la Villa de Céspedes entregaron sus opiniones y balance de estas justas nacionales. Oriana Pardo Saldarriaga en la modalidad de lanzamiento de jabalina categoría 2001 y representando a la Academia Militar General Carlos Julio G. Colorado obtuvo la medalla de plata al ocupar el segundo lugar a nivel nacional. Bueno, yo quedé subcampeona nacional en el lanzamiento de jabalina con una marca de 47-94 y eso fue como el fruto de todos los entrenos que he pasado por tantos años y eso fue como el resultado y me siento muy feliz porque no me lo esperaba. Muy reñida, muy reñida porque yo estaba entre una de Antioquia y una de Atlántico y pues entre nosotras estábamos ahí las marcas y pues ya el penúltimo lanzamiento fue el que la metí toda y pude tener el segundo puesto. Bueno, ¿qué le deja esta experiencia por Barranquilla? Que no hay que rendirse y pues yo al principio la dudaba mucho porque los entrenos no me daban para tener un buen nivel en competencia pero ya me esforcé más y más y más y al final pude tener lo que quise y voy a seguir adelante. Representando a la institución educativa Julia Restrepo, en la prueba de salto triple y en la categoría 2002, Laura Melisa Inestrosa Cabezas obtuvo el tercer puesto en esas justas. Muy bien, gracias a Dios, pues mi entrenador y yo teníamos dos propósitos que era mejorar la marca y pues quedar de primeros. Gracias a Dios, pues lastimosamente no lograron las dos pero sí se logró una, gracias a Dios que fue mejorar la marca y con la marca que me dice que fue 11-19 me posiciono como tercera en el ranking nacional. Bueno, ¿qué balance le deja o qué experiencia le deja el paso en eso super? La experiencia que me deja pues es como que muy buena porque pues nos preparamos mucho para eso, bueno, entonces cuando ya estaba ya compitiendo pues me sentí muy bien y sentí que pues todos los entrenos valieron la pena porque tuve un resultado que quería, uno de los resultados que quería, entonces la experiencia fue muy buena, se sintió muy bien. En la categoría 2002 en 2000 metros planos, Andrés Santiago Muñoz ocupó el quinto lugar representando a la Academia Militar General Carlos Julio Gil, Colorado. Se esperaban mejores resultados pero pues no se dieron porque me afectó mucho el sol, demasiada calor, mucha humedad, entonces pienso que no pude dar lo mejor de mí, a pesar de que me esforcé, no fueron los resultados que esperaba. ¿Cómo estuvo la competencia? Estuvo muy dura, el que ganó el de Santander iba muy rápido, entonces hizo mover mucho, ya que eran cinco vueltas a la pista y más el calor se me dificultó mucho terminarla bien. Sí, primera vez en la final, superate intercolegiados. ¿Qué tal la experiencia? Pues la experiencia fue muy buena ya que primera vez que iba a un nacional y lo que importa es la experiencia y todo lo que se pueda aprender. Juego superate intercolegiados fase nacional que se disputó en Barranquilla del 19 al 22 de noviembre. Y hasta aquí la información deportiva, una pausa y ya regresamos con Zona Rosa. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. Responsabilidad social, cumple tus sueños hasta ya un profesional. UCEBA. Inscripciones abiertas del 16 de octubre de 2018 a enero 14 de 2019 para los programas en administración, comercio, contaduría, ingenierías en sistemas, electrónica, agropecuaria, tecnologías en agropecuaria ambiental y logística empresarial, licenciaturas en educación física, lenguas extranjeras y ciencias sociales. En nuestra página web www.uceba.edu.com UCEBA, una institución para llevar en el corazón. Megafruber Don Regalón abrió sus puertas en Tuluá las 24 horas. Ofrece a los tenderos, restaurantes y amas de casa gran variedad en frutas y verduras. También encuentras pollo, huevos, leche, aliños y panela con la mejor calidad y al mejor precio. Descuentos mega especiales para negocios. Participa en los mega quincenazos. Deleítese y deguste de nuestros productos frescos, sanos y confiables. Directamente del campo a su mesa. Domicilios gratis. Por compras mayores a 25 mil pesos. Llamando al teléfono 317-675-7293 y 225-5991. Parqueadero gratis. Megafruber Don Regalón. En la calle 28, número 2063, en el centro de Tuluá. Hermes Comunicaciones. Te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia. Te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 326-8846-50. 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren. Curuba bolsos y accesorios. Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba es tu estilo. Fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golf y murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos. Estamos ubicados en la carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Curuba es tu estilo. Curuba es tu estilo. Curuba es tu estilo. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta su sección de Zona Rosa. Iniciamos con toda la información del entretenimiento. Dentro de la responsabilidad social de la Policía Nacional, esta institución celebró los 15 años de 10 niñas de Tuluá. La celebración de 15 años suele ser una gran inversión para una familia. Es por eso que la Policía Nacional, con el apoyo de varias entidades, le celebraron esta fecha tan especial a 10 niñas de Tuluá y Andalucía. Quienes con una gran fiesta, un hermoso vestido, el cambio de zapatillas, portacones y el vals, celebraron ese importante día. Se hizo una actividad liderada por la Policía Nacional, donde se escogieron a 10 jóvenes, las cuales se les cumplió el sueño el día de hoy. Ese sueño es hacerles una fiesta, una actividad por parte de la Policía Nacional para reconocimiento de los 15 años que cumplen ellas. Son jóvenes que de pronto no tienen acceso a que les celebren un cumpleaños. Entonces, de acuerdo, se les hace una fiesta muy bonita, donde se les recogen, se les dan unos obsequios, unos regales, por la parte de entidades privadas, se vinculan a esta actividad. Reconocerles a ellos y a las familias ese día tan importante el día de hoy. También es llegar a cada uno de ellos, de ellas verificando que hacen parte también de la Policía Nacional y que como Policía Nacional le hacemos un reconocimiento muy importante el día de hoy. El evento inició con una eucaristía, seguido por un brindis. Gran sorpresa de las adolescentes al percatarse del arreglo de la celebración con globos, regalos y una gran torta que engaranaba el escenario. Además, serán acompañadas por edecanes policiales de carabineros. Gracias a los policías, al Teniente Chávez, a todos les agradezco mucho de tener esta fiesta y les deseo un feliz cumpleaños a todas las enseñeras. Es de resaltar que estos eventos permiten que la comunidad se integre y participe con la institución para lograr una comunicación efectiva de la gestión institucional en materia de vínculos con la comunidad, fortaleciendo la imagen, credibilidad y confianza institucional. En su visita al Corazón del Valle, la mujer más bella de Colombia aprovechó los dos micrófonos de CNS Noticias y envió un saludo a nuestros televidentes, expresando que trabajará por las niñez de nuestro país. Hola, yo soy Gabriela Tafur, su señorita Colombia 2019, y quiero invitarlos muy especialmente a que sigan conectados con CNS Noticias. Les mando un beso, un saludo y espero que me sigan durante todo este proyecto como señorita Colombia. En Tuluá siguen surgiendo nuevos talentos musicales, es por eso que uno de los grupos de música vallenata promociona su más reciente éxito, con corte de sembrino, titulado, Ella se me fue. La agrupación vallenata Crisén Guerrero y la gente de Alejo Peláez, lleva aproximadamente seis años en la música y para este fin de año, están promocionando su reciente sencillo musical, Ella se me fue. Ella se me fue, es una canción con corte de sembrino, como algo tropical, un poco desprendiendo del vallenato, y bueno, para esta época navideña. Ella se me fue, es una canción de mi autoría, que bueno, se relata como el fin de una relación para estos tiempos, bueno, como para que las personas no se dejen en este tiempo así como tan alegre, porque es una, deja a la persona muy triste, ¿no? Ella se me fue, ya tiene video musical, el cual fue grabado en el corregimiento de Lencano, perteneciente al municipio de Pasto. El video se realiza en Nariño, en la laguna de La Cocha, es una parte muy turística, lo realizamos en el Hotel Sindamanoy, es un hotel muy visitado por turistas extranjeros, es de la gobernación de Nariño, y fuimos allá, de paso también lo llevé a conocer a mi compañero, porque no conocía allá, y nos pareció muy bonito el lugar, y nos dieron la oportunidad, nos prestaron el sitio para realizar el video. Para conocer más la trayectoria de Lejo Peláez y Crisén Guerrero, lo pueden seguir a través de las diferentes redes sociales. A nosotros nos encuentran en las redes como Cristian Guerrero, en Facebook, Twitter, en YouTube, en Instagram, Cristian Guerrero. Y las redes sociales mías, acá en el centro del Valle y Norte, Alejo Peláez, en el Facebook, Instagram, en Twitter, en el canal de YouTube, Alejo Peláez, en los contactos celular y WhatsApp, 317-763-3320, 317-763-3320 para... En época de familia y de unión, los estudiantes y directivos del SENA comenzaron con las tradicionales novenas de Aguinaldo, en el que reúnen a toda la comunidad educativa. Veamos el informe. Los estudiantes y directivos del SENA con mucho regocijo comenzaron con las tradicionales novenas de Aguinaldo. Sí, ya llegó la Navidad, estamos en modo Navidad. Desde la semana pasada que iniciamos la novena de Aguinaldo, en cada una de las sedes y en el centro. Nosotros tenemos tres sedes, centro principal, la sede Sagrado Corazón en la que estamos y la sede Salesiano, en el Colegio Salesiano. La comunidad educativa participa con mucho entusiasmo a estas novenas. En la novena de Aguinaldo participamos todos. Toda la comunidad educativa está incluida para las novenas, desde los aprendices, los instructores, el personal administrativo, el personal de vigilancia y aseo. En busca de que los anhelos de los estudiantes y proyecciones se cumplan, con mucha devoción rezan las novenas de Aguinaldo. La Navidad en el SENA se vive con bastante escrito navideño y los diferentes grupos se esmeran porque es una novena y la participación en ella se da muy bien. Y entonces hay teatro, hacen obras de canto, hacen rifas, bueno, se convierte en una actividad muy bonita y que nos une como familia. Tanto directivos como estudiantes, no solo se unen en torno a estas novenas, sino al compartir navideño. Sí, claro, hacemos no solamente la actividad de Aguinaldo, la novena de Aguinaldo, sino que hacemos compartir navideño, hacemos actividad de integración y decoramos los diferentes ambientes de Navidad. Buena música para los despechados. Bueno amigos, eso es todo por hoy en Zona Rosa. Nos vemos en una próxima emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas www.tuluroproducciones.com y www.cnctuloa.tv Hasta la próxima. Con esta información hemos llegado al final de la emisión de CNS Noticias. Gracias por acompañarnos y que pasen una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!